¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Rains Her Majesty Madre mía del amor hermoso El inglés que tengo, niño ¿Qué es esto, maldito loca? Bueno, pues se trata de la secuela de Rains El juego que os traje hace ya un tiempo La verdad En el que viviremos mágicas aventuras Como un rey e intentaremos No ser asesinados Por todo el mundo que nos rodea Porque nos odia y nos tiene muchísimo asco Vamos a probar la secuela Y a ver qué tal pinta Continuar, no funciona Continuar, no funciona Continuar, venga Construyendo, vale Vale, en esta versión creo que somos la reina, vale ¿Qué boda tan maravillosa? ¿Qué se siente al ser mi reina? Hola guacamole Madre mía, guacamole se llama el rey, tío Madre mía, esta boda no me convence lo más mínimo Pero bueno ¿Qué se siente? Oye, no me funciona Un momentito Estoy aquí pincha Ahora que el ratón había desaparecido Ha aparecido ¿Qué boda tan maravillosa? ¿Qué se siente al ser mi reina? Eh, de lujo Ni siquiera sé quién eres Guacamole, no te conozco Voy a ser sincero contigo ¿Quién carajo eres? ¿Qué acostumbrarás? Mi madre lo hizo La condesa Margarita te enseñará Hasta pronto Eh, vale Hasta luego guacamole El bueno de guacamole Siempre fue, siempre fue un buen marido Sorte virgen Qué joven es la nueva reina Sería un honor que me llamasen madre Porque es andaluza, ¿vale? Tiene un acento así muy ¿Qué pasa condesa? Veo que has heredado la peca de tu hijo Eh, sí, hombre, sí Hola, madre Claro Condesa Margarita seca me vale Es que es un poco flamenca, ¿vale? Tengo la suerte de ser tuya en la vida en la corte Ya, ya Me parece correcto Haz de ser piadosa Pero flexible No me sale el acento, ¿vale? Estoy haciendo una cosa que cada vez es más rara Pero me está haciendo mucha gracia Populista Pero monárquica Poderosa Pero pacífica Rica Pero humilde Así seré Vale, los puntitos Acordáis cómo funcionaba el juego, ¿no? Depende de los puntitos de arriba Pues te sube o no te sube Y tienes que mantenerlo en el centro O sea, no puede llegar ni arriba del todo Ni abajo del todo Así seré Madre Margarita Eh, te dejas sola frente a tus primeras decisiones como reina Pero como reina Vale, sí, de acuerdo Venga, va De acuerdo Bueno, que viene Florio de la croquetilla Buenísimos los nombres Buenísimos los nombres Me encanta tu bigote Croquetilla Por fin La nueva reina Dejadme mostraros cuán inclinada es mi reverencia Allá voy Eh, tampoco mucho Venga, un poquito de todo Va Por favor No 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 Por favor Ah, es verdad Es verdad Es verdad Que te decía donde Es verdad No me acordaba de la mecánica Que era Que te decía donde iba a pasar algo Pero no te decía si era hacia arriba o hacia abajo O hacia abajo Me gusta estar boca abajo Ok Soy Florio de la croquetilla Vuestro chambelán y maestro de ceremonias Gracias Le ha molestado que le diga gracias a los militares Mi reina Manejáis vuestro caballo con suavidad y con mano dura O con mano dura, perdón Eh Suavecito Mierda Me van a matar los militares ya, macho ¿Lo veis? Una mano dura envalentona al pueblo Aunque a la vez detestan la crueldad Ya veo, ya veo Sé bien lo que hago ¡Sé bien lo que hago! Madre mía, voy a perder Bueno, la monja, Sor Beatriz Perdonadme, pero Vuestros pechos están ¿What? What the fuck? Vuestros pechos están rodando como melones Sobre vuestro vestido What the fuck? Pero monja, Sor Beatriz ¿En qué te fija? Os lo ruego, cubríos No Deja que el tetame luzca Ahí está, a tope Mira como a las militares Y al pueblo le ha gustado eso A los curas no tanto, supongo Necesitamos un toque de queda Por higiene moral Convenced al rey Y habrá regalos reales Para vuestra corona Un toque de queda Sí, porque quiero que baje El pueblo que está muy subidito A las barbas ¡Hostia! Al ejército tampoco le ha gustado Pensé que le iba a gustar Oh, es la doncella gracia ¿Deseáis que os remate el ¿Que os remate el dobladillo De la capa en oro o sencillo? Tengo dinero Así que vamos a fundir dinero En oro, en oro, en oro Ahí está ¿Ha subido esto o ha bajado? En fin A ver, con de esa margarita ¿Qué pasa? El cardenar prefi... No, es que... No soy capaz de poner voces ¿Vale? Ya lo sabéis Esto es un bochorno Pero bueno El cardenar prefiere que... Dios, es que no soy capaz de hacerlo El cardenar prefiere que llevéis una tuenda austero Pero el pueblo se pierde por el glamour Ya no sé ni el acento que es Esto es un despropósito ¿Por qué pongo voces? ¿Por qué? Que alguien me lo recuerde En fin A ver, el cardenar prefiere que llevéis una tuenda austero Pero el pueblo se pierde por el glamour Lo pillo, lo pillo Oh, logro desbloqueado la doncella Hemos gobernado al menos 5 años sin que me maten Bien, pero el pueblo está muy subidito Hay que relajar al pueblo Y subir al ejército A ver Nuestra capilla local está estropeada El cardenar ha de estar furioso Por favor, danos dinero para reparar la sicaña Toma dinero, venga ¿Eso va a gustar al pueblo? Que no creo que quiera al pueblo tanto, eh El pueblo se va a flipar demasiado, eh Vamos a decir que no Eso va a bajar en la iglesia Pero va a subir el dinero Uh 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 Oh, mamá No, puede que el pueblo se enfade si arregla la capilla Vale ¡Oh, no! El pueblo no se ha enfadado Una multitud salvaje ha traído La bronesa de azar Una multitud salvaje ha traído regalos para nuestra reina Están tirando abajo el puente levadizo ¡No! Pero porque me quieren demasiado Me van a matar La multitud se pelea por besar tu anillo Tu cuerpo aparece aplastado en una avalancha de flores pisoteadas Mica Siete años ¿Bien? ¿Está bien? La reina ha muerto Brenda la doncella Ha durado poco, eh Ha durado poquito Uh Vale Esto que mierda, eh Ah, vale Estas son ahora las cosas que tengo que hacer para el futuro Pero esto del horóscopo Hmm Esto es nuevo, eh ¡Oh! 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 No sé lo que estoy haciendo No tengo ni... No sé lo que estoy tocando, ¿vale? Vale, si lo muevo para acá Se vuelve atrás Pero No tengo ni idea de para qué sirve esto, eh Vale, no voy a... No sé Es que se mueve de una manera rara, tío Además también... Bueno, da igual A ver, tengo que reclutar a una discípula Representar el rito de la coronación E investigar el torreón que está cerrado Vale La muerte frenética de Brenda la doncella será para siempre carne de debate La reina Victoria fue elegida para afianzar los vínculos con el oeste Tal vez no sea bienvenida en su tierra Ok Somos una nueva... Ah, ahora somos la reina Victoria, ¿no? Vale Tuve una pesadilla en la que Dios no era real Estoy temblando Rezamos... Nada, ¿qué vas? Pringado Baja un poco Sube el ejército y baja Sube el ejército y baja ¿Lo veis? La piedad gusta al ojo a vizor... La piedad gusta al ojo a vizor de la iglesia Aunque algunos creen que demasiada piedad debilita este reino Esa es mi aposa El olor del barro está en el aire Adoro la... Ah, el olor del barro está en el aire Adoro la carne Oh, cuánto deseo cazar No te importa que vaya, ¿verdad, mi amor? Eh... Sí, haz lo que quieras No sé, pero ¿por qué eso enfada gente al ejército? No lo sé Mi reina, mi reina El rey ha sido herido en la caza Es abominable No me importa Pero ¿por qué eso anima al ejército? Me cago en... Mi reina, mi reina Es un... Es solo un tirón Como era de esperar Ah, bueno No es abominable Vale El gran día de vuestra coronación se acerca, mi dulce reina Me permitís... No voy a llegar ni a la coronación Me van a matar antes del ejército Me permitís asesoraros en el rito de la coronación Por favor ¿El qué? No, no Yo creo que si digo el qué, baja el ejército Lo que pasa aquí me da igual Yo quiero ganar puntos aquí Daréis un paso adelante Dos atrás Jugaréis al baloncesto Bailaréis la macarena Luego una suave palmada Y rociaréis vuestro delicado perfume ¿Entendido? Muy raro Muy raro Ahí está Vamos a bajar un poquito Pero tendría que subir un poquito la fe también Alteza Es de vital importancia Que vuestra ejecución del rito sea perfecta Ah, y tened cuidado con el perfume real Ya veremos No, voy a decir ya veo Porque si no esto va a bajar demasiado Vale Subir un poquito Objeto añadido a tu cesta Perfume real La encantadora fragrancia de la realeza Seguro que conquista más de un corazón Uuuh Que estoy casada Cuidado Y pues ¡Hala! Ola de coronar oficialmente a nuestra reina Por supuesto Ella nos delitará con el reto de coronación Sí, sí, sí Venga Listo Dale caña No os preocupéis Es solo una formalidad Vamos, Alteza Das el primer pasito Y vos No le prestas ni la más mínima atención Adelante Sí, más o menos bien A continuación das Dos pasos atrás Muy bien, muy bien Y ahora Madre mía Aplaudir suavemente Dame Ahora el gran final Rocía el perfume de aroma real Guau Mi reina Os va a ir perfecta Y os ha salido genial Madre mía Lo he hecho sin querer No sabía que tenía que hacer eso Mis ojos están ardiendo Fijaos si estoy encandilado Se lo he tirado a la cara Gracias ¿Me puedo ir ya? Bien La gracia Y representar el rito de coronación Oye, el ejército está muy Me quiere demasiado, eh No me gusta cuando el ejército Me quiere tanto Vale, hemos hecho el rito De la coronación Ahora tengo que reclutar A la discípula E investigar el torreón Vale, la discípula Va a ser su alveatriz No creo Dice la gente Que veneráis pecaminosamente A la madre de todo en secreto Pero no es así, ¿verdad? Para nada Para nada Uh, la doncella gracia Esta va a ser la discípula Se ha visto al obispo del sur En actitudes candelosas En la posada local ¿Podríais usar eso Para presionar al cardenal? Sí, supongo Y baja un poco el ejército No, pero ¿por qué sube? ¿Pero por qué sube el ejército? Como monja Vivo con orgullo Y una existencia humilde Eso sí Por unas monedas Os desvelo algún secreto De la iglesia Madre mía, colega Tírale el perfume real A la cara, por favor Eh... Pagaré No, gracias Pagaré Vale, ha bajado La única manera De sobrevivir Al test de santidad Del cardenal Es enseñándole Un hueso gran Sagrado Buena suerte Caramba He llevado ocho años Ya he superado A mi antigua reina Ese obispo escandaloso Que te tira el perfume A la cara No, a ver Eh... Por supuesto Bien Hemos bajado un poquito Lo que estaba muy subido ¿Qué? ¿Se estila en el oeste Un saludo humilde O un buen apretón de manos? Uh... Humilde 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 Ajá Eso me parecía Entonces Un regalo de bienvenida Debe de ser lujoso O personal Lujoso Para bajar No he bajado demasiado Vale Tengo un problema De economía No os preocupéis Ya me han advertido Sobre lo único Que nunca se debe hacer Es Rechazar la comida Interrumpir Rechazar la comida Hostia Pero me ha subido Creí que me iba a bajar Vale No se me ocurre Que más puedo preguntaros Supongo que estoy preparado Para la visita Buena suerte Gracias Por supuesto Todo lo que le dijiste Era falso Hombre Madre Margarita Los campesinos Son paganos Y además supersticiosos Creen que el rojo Augura malos presagios Uh... Que idiota Vale Si Vamos a enfadarlo Ahí está Lo he bajado Un poco Esto que estaba Demasiada su vida Ningún heredero Para el rey aún Oye Magdaleno No me toques las narices Porque igual te reviento ¿Vale? ¿Quién eres tú Para venir aquí A tocarme las narices? Podría ser pecado Por vuestra parte ¿What? Que te reviento De... ¡Perfume la cara! Hostia No sé qué ha pasado Lo que no podéis hacer Es manipular esta corte Con el primer cacharro Viejo Que encontréis Hago lo que me plano Para relajar Hostia Me preocupa el dinero Voy a decir lo siento ¡No! Me he quedado sin dinero Por decir lo siento Pero no entiendo No entiendo Por qué ha ocurrido eso Pero he perdido Ningún heredero Para el rey aún Podría ser pecado Por vuestra parte Es mejor que hagáis Una generosa donación Para la iglesia Eh... No Bueno Es que si no Va a bajar la iglesia Mucho Tus gastos desorbitados Se han dejado el reino seco Creo que lo mejor Es salir pitando Oh... Los perros salvajes Que una vez fueron fieles Se persiguen ahora Por el bosque Y nunca te encontraron ¡Bien! 12 años Joder Pero es que hay algunas cosas Que son imposibles de saber Que ahí te iba a bajar el dinero Bueno Necesitamos una tercera reina Julia Vamos a ver Sigo intentando reclutar A la discípula Investigar el torreón Y reclutar al mercader ¡Al turrón! Venga La muerte brutal de Victoria La gracil será para siempre Un ejemplo de justicia poética La reina Julia Llega al trono En una época de descontento Y violencia contenida Bueno No pasa nada ¡Hombre! Gracias ¿Qué pasa? Vuestra nueva corona Es monísima ¿Por qué no dais un gran baile Para impresionar al pueblo achu? Eh... Ahora mismo no Que ya me he gastado mucho dinero Debéis poneros un vestido verde En el paseo público Recordad El rojo es impuro Para los campesinos Eh... Bueno... Vale Podríamos dar un baile de coronación Por favor Mil veces Las chicas y yo Estamos todas Están en su... Que no Ya cansina Hombre Majestad Es primavera Queremos ponernos bellos vestidos Pero qué cansina era Y gracia La virgen santísima Y cogernos de la mano Por favor Baile de coronación Que no Cortale la cabeza A doncella gracia Por favor Baile... Hija de la gran... Baile de coronación Baile de coronación Coronación Baile de coronación Esa fresca Ya lo ha tramado Todo a tus espaldas Es demasiado tarde Para escapar Me cago en la leche He hecho un baile de coronación Viva Hoy es el gran baile de coronación Buena idea Mi reina La madre que la valió Como la odio Y vuestras dramas Están guapísimas Sí... Ay, qué emoción tengo en el cuerpo Necesito bailar Y bailar Comportada como una dama Venga, sí Vamos a bailar Y que el pueblo se divierta Y que la iglesia se dé Enfase La bárbara Reclutar a la discípula Pero... ¿Cómo lo he hecho? Pero si no... Si... Cartas nuevas de magia De luz... Pero si no he hecho nada O sea, todo... He estado todo en contra de ella Hasta el último minuto Madre mía, qué locura Disculpadme ¿Me concederíais este baile Vuelta de Alteza? Oh... Yo no sé Si eso es buena idea Venga, caña Vamos a bailar un poco Venga, va Ah, pues mira Le ha gustado a la iglesia Y al ejército ¿Por qué a la iglesia le gusta Que baila? No lo sé Toma tu mano Y se acerca susurrando Ven aquí Que te voy a dar fuerte Me envía la dama del bosque Para mostraros La madre de todo Esta tierra Necesita una reina A la antigua Uuuh... Mama Interesante Va a bajar mucho La iglesia, eh Vale Tengo que decir que no Lo que no sé Es que va a pasar Con el pueblo Uuuh, ha bajado Su alteza Llevaréis la capa verde O la roja Para vuestro paseo real De... Pero qué paseo Pero por qué tengo que... La roja Enfada a la iglesia Pero alegrará Enfada al pueblo ¿No? La roja Ah, no Enfada al pueblo Vale Ok Ups Olvidé deciros El verde es el color real Ensalza vuestra fortaleza No siempre se puede ganar Ya Vale Bueno Pues ya lo sabemos Palabras Están bromeando Me estás tocando La... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo bien? Bueno La duquesa Francisca ¿Decís que por fin Vais a tomar decisiones? ¿No es un poco atrevido Para una reina tan joven? Bueno Soy Julia la Bárbara Quiero decir Cuidadito con lo que decís Supongo que sí Vale Supongo que esto va a enfadar Al ejército Que no tenga mano dura Pero también va a enfadar Al pueblo Correcto Sí Este tipo de comportamiento Es de lo más inusual En una reina Se oyen muchos rumores Sois un cotilla Silencio imbécil Vale Supongo que esto va a alegrar Al pueblo No Eso es Silencio imbécil Enfada al pueblo Pero tío Al pueblo que le gusta Al pueblo gilipollas ¿Qué jaleos este? Mejor haríais en obedecer Mejor a mi esposa ¿Qué daño pueda Eso hacer? Eh Mi amor Vale Después de todo Tendría que ser dios Para tener algún poder real Aquí en mi reino Continuad querida Oh No No Gracias Pero por qué decir gracias Enfadale No entiendo algunas cosas Las discípulas Necesitamos silencio Para hacer nuestros ritos sagrados ¿Me construiríais una torre En vuestro palacio? Si caño Gasto dinero Verás que esto va a enfadar Verás que contento se va a poner esta gente ¿Eso va a enfadar al pueblo O va a alegrar al pueblo? Supongo que va a alegrar Bien Bueno Bueno Tu guapo Tu guapo Raúl ¿Podríais criar Bisones? Podemos vender adornos de piel A todas las damas del lugar Esta corte estará la última moda Correcto No sé por qué ha pasado eso Pero vale El arte y la ilustración están bien Pero admitidlo Echáis de menos los viejos tiempos de guerra y gloria Si Supongo para subir el ejército Y bajar el dinero Oh Demasiado Esperaba que dijeseis eso Porque he declarado una guerra con el este Ay Dios Oye Me estoy fijando que hay signos del zodiaco Pero no entiendo para qué sirven La verdad No tengo ni la más mínima idea Esperaba que dijeseis eso Porque Ah sí Estupendo Deteneos Vale Deteneos para relajar al ejército Y subir el pueblo ¿Verdad? Pero ¿Por qué baja el pueblo? Le estoy evitando una guerra El pueblo es gilipollas ¿O qué le pasa? Vale Hay que asumir que el pueblo es gilipollas Demasiado tarde Dice No he de hacer lo que dice Lo que mi esposa me dicte Solo lo que le dice el rey Con el tantín Con anteza Es costumbre aquí El encargar algunas canciones Que ayudarían a propagar Vuestra gloria ¿Podemos negociar? Y Supongo que subirá las dos cosas Bien Deberíamos tener una cantante Que explotase la triste historia De vuestra tierra natal Que no cambia nada Dejemos que el cantante Escriba letras románticas Acerca de vuestra devoción Al rey ¿Os parece? No No tengo Quiero algo que me dé dinero Ok ¿Y qué tal si encargamos Un emotivo tema Acerca de vuestra visión política? Sí, sí En 10 años Creo que estoy al tope ya Mi pueblo prohíbe la ingesta De carne Excepto en caso de rituales Os recomiendo Que instiguéis a esta corte A seguir la misma dieta No No, eso iba a acabar La iglesia La iglesia os pide Que ayudes a sor Beatriz Con las manualidades Para los niños Del día del santo nombre Es buena publicidad Odio va a enfadar Al pueblo A la iglesia Pero supongo que va a subir El dinero Correcto Soy un leal servidor De vuestro marido Sin embargo Vos sois tan noble Mi reina ¿Qué ocurre entre nosotros? Ay Dios Tó guapo No, por favor Tó guapo Entre tú y yo No puede haber nada O puede que sí Para que se enfade el ejército Y se alegre el pueblo Y se enfade Pero es que el pueblo Es gilipollas No sé lo que va a hacer el pueblo El pueblo está muy bajo Lo siento, tú guapo Lo nuestro no puede suceder ¿Pero por qué sube el ejército? ¿Pero por qué se enfada el pueblo? No lo entiendo El pueblo no Es incontrolable ¿Por qué se enfada el pueblo De que no le pongan Los cuernos al rey? El padre sagrado En persona me preguntó ¿Por qué este Este país sigue en guerra? ¿Cuál es vuestra respuesta? Y a mí ¿Qué me cuentas? Pregúntale al rey Hijo de la grandísima La voluntad de Dios Ideas del rey La voluntad del rey Dios para que suba la iglesia Y suba el pueblo Y baje el ejército ¡No! ¿Pero por qué baja el ejército? ¿Pero por qué se enfada la iglesia con esto? No lo entiendo Mientes como una serpiente de jardín Si sea Pero sigo vivo Catorce años después Majestad El pueblo sufre Y necesita en voz A su dama de generosidad ¿Tú dirías mejor Si os mostraseis más caritativas? Sí, 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 sí Porque ese pueblo ya me mataba Forteza He sido vuestra servidora Durante mucho tiempo ¿Puedo pediros un favor? Madre mía El acento andaluz Yo andaluz Esto es una puta vergüenza Lo que estoy haciendo Por favor Que alguien me perdone por esto A ver ¿Puedo pediros un favor? Si hombre Si pide por esa boquita Podéis arrodillaros No Por supuesto A ver Supongo que por supuesto Va a alegrar al pueblo Y el ejército Se ha enfadado porque He dicho por supuesto Vale Por favor Permitidme robar el No 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 Permitidme robar el sello real Mi pobre hermano mayor Está en la cárcel Y necesita clemencia Eh No Se va a enfadar el pueblo Probablemente Correcto Por favor Reza entonces Por mi pobre anciana madre Quiero decir mi hermano Pero era toda puta mentira Momento Últimamente la condonesa Margarita Se comporta de una forma extraña Si Me la está intentando Ay Dios Que va a pasar ahora Uy La guerra ha bajado el precio del chocolate Ya Tío Ya es que el acento Ya se me está yendo la puta cabeza Ya no sé ni lo que estoy diciendo A ver Uy La guerra La guerra No lo voy a hacer sin acento Porque ya se me ha ido el mixto La guerra ha bajado el precio del chocolate Igual deberíamos hacernos con una buena reserva Mmm Supongo que decir que si alegra al pueblo Y enfada al ejército Y baja el dinero Ah Pero por chocolate para el pueblo No lo entiendo Bueno igual me lo comía yo Pero chocolate para el La guerra ha bajado el precio del chocolate Igual deberíamos hacer La reina es tan fuerte Que ni siquiera La pena Daña su apetito Me la han liado Esta tierra se vuelve polvo entre tus dedos Hoy el pueblo se revela por sus medios de respiración Pero que yo quería repartir el chocolate Arrastran por las calles de la ciudad Intentas no perder la cabeza Pero es inevitable Creí que ponía madre del topo Os juro que creí que ponía madre del topo Y me ha acojonado Vale No tengas miedo ¿Por qué lo hago a todo con acento andaluz? No lo sé No tengas miedo Soy la madre del todo La que dio vida a este mundo Mi cuerpo ha de perecer Tu espíritu continúa Bajo la forma de la próxima reina de esta tierra Hostia Ahí va Que se está bugeando ¿Qué pasa? ¡Wow! ¿Esto es a propósito? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué es a propósito? Digo yo O mi ordenador se está explotando Una de dos Creo que es a propósito Creo que es a propósito Y que los creadores del juego me están trolleando Pero me he acojonado un poco Cada vez más exagerado ¿Vale? También sé cuánto anhelas el poder real Consigue mi corona Y tus deseos se harán realidad Cada vez súper más exagerado Deja que tu viaje comience con este regalo El libro de tu gloria Listo para ser escrito Supongo que no me está explotando el juego Es a propósito Libro virgen de conjuro Recibes un libro misterioso en una de tus visiones Está totalmente en blanco Oh, cuánto te quiero, hija mía La reina mía Esto ha sido Esto ha sido súper raro En fin Julia la bárbara Lo has intentado No se puede decir que no lo hayas intentado Vale, señores Vamos a dejarlo por aquí Por favor, que alguien me perdone Por los acentos Y las voces que he puesto hoy Porque han sido Lo peor que he hecho hoy Lo peor que he hecho en YouTube En mucho tiempo Señores, vamos a dejarlo por aquí Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós